Este es el motivo de la invención del estetoscopio. Hace más de 200 años que los médicos cuentan con estetoscopios, esos aparatos que nos acercan al pecho antes de inspirar y expirar y que del otro lado los médicos se llevan a los oídos para intentar averiguar qué nos pasa por dentro. Esta manera de auscultar nace en 1816, gracias a René Laennec, inventor del propio aparato médico, aunque no se parecía mucho a los de ahora. El propio estetoscopio de la época se da cuando el doctor va a visitar a una mujer con cardiopatía. La misma se sentía incómoda con el hecho de que el doctor se acercase a su tórax y pechos. El propio René notó cómo los sonidos lograban intensificarse ante objetos sólidos. De la misma manera enrolló su cuaderno y pudo oír mejor las respiraciones de la enferma. Por lo tanto, desarrolló su instrumento por vergüenza y cambió la medicina moderna.